El cambio climático ha obligado a muchos países a tomar medidas para regular la emisión de dióxido de carbono, de emisión de gases de efecto invernadero que dañen a nuestro planeta. Y los países han asumido esos compromisos a través de diferentes metodologías. También el mundo ha buscado cómo generar energía de una manera que no afecte o que vaya un poco más en consonancia con nuestro medio ambiente, porque todo afecta de una manera u otra. Sin embargo, la reducción de esos daños es parte de la responsabilidad que han asumido los países a través de múltiples convenios, múltiples contratos, acuerdos, y de hecho en las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, siempre voy a recordar la cumbre iberoamericana que se realizó en Europa hace ya dos años, donde uno de los principales temas era el impacto del cambio climático. Y el presidente de hecho, Luis Abinader, ha sido un abanderado de ir acudiendo a energías que son cada vez más sostenibles para nuestro medio ambiente. De hecho, él lo hizo cuando el famoso vehículo eléctrico, que ya todos vimos que él usaba a principio de gobierno, que él fue a la juramentación y usó vehículo eléctrico, que era un poco el mensaje que quería llevar en ese momento. También lo hemos visto con el tema de las plantaciones de gas natural, que se ha visto que se han ido instalando e ir cambiando la adquisición de energía. Eso entre otros puntos. Pero también otra forma de adquirir energía, que lo han hecho hace mucho tiempo, y de hecho ahora hay más empresas que se dedican a él, tiene que ver con la energía de los paneles solares. Es decir, la energía a través de la instalación de los paneles solares. Y para ello, de hecho, el Estado y el gobierno, o el Estado de manera específica, ha establecido una serie de subsidios, una serie de subvenciones. Siempre voy a referir a Altagracia Salazar, que hace mucho, esa promoción de cómo ella, en el tema de la energía eléctrica, ya básicamente la empresa generadora es casi quien le debe a ella, en el contexto de lo que ella paga, es ínfimo, no llega ni a 100 pesos. Pero eso es porque utiliza los paneles solares. La pongo allá como ejemplo porque él lo dice a diario, pero muchas personas lo hacen. ¿Qué ha ocurrido? Hay un poco de alarma en estos momentos que puede estar preocupando algunos sectores, sobre todo porque al parecer hay quienes están buscando de que se eliminen o que se quiten los subsidios para el tema de los paneles solares. Y lo han hecho a través de diferentes escenarios y, de hecho, hoy había un panel donde se abordaba el tema. Y entre los elementos que un poco nos parece que ha llamado la atención, ojalá que se pueda explicar muchísimo mejor, pero es el contexto que hasta el momento tenemos, es que se quiere o se busca eliminar los subsidios para el tema de los paneles solares. Y se está recurriendo a una serie de observaciones. En estos momentos se busca modificar el reglamento para el tema del manejo del aspecto de los paneles solares. Y quiero compartir algunas cuestiones muy puntuales que en la mañana de hoy estábamos compartiendo que nos ha llegado y Edith también ha tenido conocimiento de ello y por eso queremos compartirlo con ustedes. Tenemos algunas láminas que ustedes probablemente no lo van a ver muy directo en su teléfono. Ah, bueno, sí, ahí se ve un poco más claro en la pantalla de su televisor de estas conclusiones que hoy se está llevando o se ha llevado en esos análisis que se están haciendo con relación a la energía solar. Y uno de esos elementos, a ver, dice, ojo, ok, para, ustedes saben que uno tiene que ayudarse de poquito. En un aspecto que se habla es sobre el incentivo que se está dando a las empresas o el aspecto de la generación de paneles solares en la República Dominicana. Y en este panel se plantea, se dice claramente que los incentivos no son malos, que no es negativo en cuanto a lo que tiene que ver con las exenciones tributarias en sentido general, pero que con el tiempo la mayoría de los países han ido retirando ambos tipos de incentivos, que estos deben ser una gran parte a la tecnología que ha abaratado el costo de la renovación de manera considerable en los últimos 15 años. Pero yo me quiero ir, hay otra data, hay otra que tiene unos gráficos, también hay unos números, podemos ir pasándolo mientras yo quiero leer unas conclusiones básicamente de ese contexto. Bueno, eso es parte de lo que se ha estado presentando. Y en sentido general, esta iniciativa, o en el día de hoy que hubo un foro donde se estaba hablando precisamente sobre esto en el foro de Macro Ideas que se estaba celebrando en la mañana de hoy, han planteado o se habla de manera específica de esos elementos que para nosotros son importantes sumar a la discusión. Ellos dicen que la proliferación de paneles solares, sí, la gente puede ir un poco viendo los datos mientras yo estoy leyendo acá un poquitico, dice que la proliferación de los paneles solares está representando un costo importante para las EDES de casi unos 90 millones de dólares. Vamos a, sigue cambiando de gráfica, en esta gráfica precisamente en la parte final es donde ellos plantean este elemento que dice que las EDES están teniendo en ese contexto una pérdida por unos 900 millones de dólares con relación a los incentivos que se llevan a cabo para el tema de los paneles solares. También ellos hablan de otro elemento en esa conclusión a la que han llevado a cabo con relación a lo que se implica para la inversión de la energía solar. La gente no tiene mucho esa, no tiene todavía la cultura, pero sí ha ido incrementando en la República Dominicana. Dice que el esquema tarifario vigente agrava el problema y debe ser modificado. Que los incentivos tributarios ya no se justifican debido a la reducción del costo de la tecnología y de hecho son redundantes aunque no existieran, es rentable para el consumidor instalar paneles solares. Es lo que ellos están planteando. En cuanto al análisis de costo-beneficio de la instalación de los paneles solares es negativo. Dice, la menor emisión de CO2 no compensa el gasto tributario que está incurriendo el gobierno. Eso es parte también de lo que ellos están diciendo en ese contexto. De que la compensación de la emisión de CO2 no se corresponde con el incentivo que está dando el gobierno para la instalación de paneles solares. Díguese que pocos países otorgan incentivos tributarios tan generosos como los nuestros. La mayoría de los países cambiaron el régimen tarifario para ir a la medición neta de facturación. El nuevo reglamento va en la dirección correcta de ir al régimen tarifario de facturación neta. Esto elimina el subsidio que se está dando a los clientes con paneles solares a través de la sobre remuneración de la energía inyectada. El nuevo reglamento es la herramienta para que la generación distribuida, de la cual la mayoría son paneles solares, siga adelante, pero con una mejora en repartición de aplicación. En sentido general, esto es muy rápido porque fue en la mañana de hoy. Ya podemos bajar acá un momentito. Estas gráficas que ustedes estaban viendo es parte de lo que en la mañana se estaba presentando. No tengo todo el tiempo para ir explicándoselo uno por uno, pero es lo que han utilizado para justificar o promover que se vayan eliminando los incentivos para la instalación de paneles solares. La gente que instala panel solar sabe que en principio usted hace una inversión. Claro, tiene un costo para la inversión, pero luego en cuanto a lo que usted está recibiendo, se refleja en la factura eléctrica. Y se supone que la generadora de las distribuidoras de energía, pues obviamente igual te ponen todo esto porque tiene que ir con un medidor. Es decir, que todo eso se hace dentro del marco de la ley. Hace unos meses se escuchaba a algunas personas quejarse de que en algunos casos no estaban yendo para un poco conectarlo, ponerle la... no recuerdo cómo se llama este aparato de manera directa a través de las empresas distribuidoras y que había una serie de situaciones con quienes querían instalar paneles solares. No sé hasta qué punto esto pueda tener algún impacto directo entre las autoridades gubernamentales y quienes en estos momentos están debatiendo, discutiendo el tema del reglamento para el tema del manejo de los controles sobre los paneles solares, que mucha gente ya ha ido para cambiar a esa modalidad porque les resulta más económico, obviamente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque si ya se comienza desde ese punto de que, ah, vamos a eliminar el tema de los paneles, un elemento que están diciendo es que las EDES están teniendo pérdida y pareciera que se lo quisieran atribuir al tema de los paneles solares. Ellos hablan de unos 90 millones. Sin embargo, ustedes saben que las EDES tienen un tema de déficit que se ha buscado resolver hace mucho tiempo y que, de hecho, el pacto eléctrico se llegó... se consolidó para un poco ir reduciendo las pérdidas de las distribuidoras de energía, pero eso no tiene que ver con el tema de los paneles solares. Tiene un conjunto de elementos que se han planteado y se han discutido en las mesas por diferentes vertientes. Tiene que ver en el tema de la distribución. Tiene que ver en el tema de los mecanismos para el pago, o sea, para la cobranza en la población. Tiene que ver con el servicio que otorgan también las compañías distribuidoras de electricidad. Tiene que ver con un montón de factores que no se le puede atribuir al tema de los paneles solares. O sea, que el déficit que puedan tener las EDES en cuanto a la producción o al tema del manejo de energía no está entiendo hasta este momento, salvo que haya un estudio efectivo que demuestra ese elemento. Pero hasta ahora, todo lo que hemos manejado y cuando hemos estado en el tema de la discusión del pacto eléctrico y todo lo que se ha hecho en la República Dominicana de cara a mejorar el sistema y que el gobierno no tenga que estar inyectando a las EDES, recorremos que la cantidad de dinero que anualmente se inyecta a las empresas distribuidoras por un tema de pérdida. Y un ejemplo grandísimo es EDENORTE. O sea, esa es una de las distribuidoras, y lo he hablado incluso con especialistas, con académicos que han estado en esas comisiones, que dicen que el tema es muy serio en cuanto al caso de EDENORTE. Entonces, la población también que menos paga energía es la población más pobre. La población más pobre no es la que tampoco puede instalar paneles solares, o sea, porque también tiene un costo. Y recuerden que el gobierno subsidia la energía a través de la tarjeta Bonoluz, que ahora entra dentro del paquete de Súperate, pero independientemente de esto, o sea, hay que poner en la balanza y analizar este elemento. Es decir, que esta discusión que se llevó a cabo en el día de hoy me parece algo oportuno de compartirlo con ustedes, que pueda estar prendiendo el bombillito y que nos pueda invitar a profundizar más sobre este caso que se está dando o la dinámica que se está llevando en cuanto a buscar que se elimine el subsidio para el tema de los paneles solares. ¿Hasta qué punto efectivamente esto va a... o sea, qué tanto más va a perjudicar a quien ya tiene esa parte o se dedica para la instalación de paneles solares en la República Dominicana. Hay un tema de permisos que se tiene que hacer, o sea, que los incentivos, de hecho, los gobiernos ponen los incentivos para que la gente se motive a incursionar en algún negocio o a poner... o en una zona. Recordemos cuando hablamos siempre de la ley de desarrollo fronterizo, que el gobierno le da un incentivo especial a la empresa que vaya a la frontera. Hasta ahora solo hay una empresa, o sea, grande así en la frontera que trabaja y recordemos todas las discusiones que se ha armado buscando que se quite ese incentivo. ¿Por qué? Porque el gobierno le pone algunas excepciones que por una característica propia en busca de desarrollar un área, pues entonces le pone eso a esas empresas. Lo mismo estaría pasando con el caso de los paneles solares. Que vuelvo y les reitero, las conclusiones que se han leído y lo que hemos visto al día de hoy es que se estaría buscando que el Estado deje de subsidiarlo. Las empresas y las personas que se dedican a eso obviamente pueden darnos mayores detalles. Nosotros en este espacio nos comprometemos a buscar mayor información porque esto ha sido muy fresco en la mañana de hoy y es lo que quisimos compartir con ustedes de cara a esas conclusiones muy puntuales que se hizo en ese conversatorio que se llevó en la mañana de hoy pero que nos parece relevante. Nos parece relevante porque el tema de la energía solar que es lo que se ha apostado y lo que se apuesta para un poco reducir la emisión de gases de efecto invernadero a nuestro planeta y que tengamos un país o una isla más saludable porque al final los cambios climáticos y lo han dicho el Estado Dominicano y lo han dicho los especialistas. Nosotros que somos un país que menos emite somos los que más estamos expuestos al cambio climático y desde aquí se toman decisiones de cara a mejorar a que el impacto de esto no sea tan grande para nosotros o disminuirlo de cierta manera. Entonces yo creo que una política en que se busque desincentivar el tema de los paneles solares no contribuiría efectivamente a esa otra corresponsabilidad que tiene el Estado de cara a proteger nuestro medio ambiente y de cara a los compromisos internacionales que se han asumido. Vuelvo y reitero estas son las conclusiones que se han dado hasta este momento es un tema del cual necesitamos igual profundizar mayores detalles pero todo apunta a que lo que se busca es precisamente retirar o reducir digamos el incentivo o la exención al tema de los paneles solares en nuestro país. Hacemos la siguiente pausa señor director al regreso entonces retomamos un tema que es de vital importancia porque en las últimas semanas vimos un caso muy penoso con relación a una joven que estaba privada de libertad y que tenía una situación de cáncer y que obviamente el contexto sensibilizó mucho porque por lo que ella estaba detenida también es un tema que humaniza pero hay un informe muy importante que es el que quiero también resaltar en la mañana de hoy pero lo voy a hacer al regreso de la pausa. Gracias por ver el video.